La dirigente Dolly Mora fue uno de los testigos que presenció el arresto del joven Max Jerez, ocurrido la noche de lunes. Relata que cuando los policías entraron a la casa de seguridad, allanaron el sitio y les decomisaron algunos artículos electrónicos. Entonces ya cuando nosotros los vemos entrar y hacen todo el escándalo con la sirena, pues yo bajo, ¿verdad? Bajo, yo hice en la sala, yo bajo y me salgo pues al portón y le digo que qué pasa. Entonces ellos llegan más o menos agresivos en ese momento, le digo que no tendrían que ser agresivos ni violentos. Entra, me dicen, entra, voy a saber cómo es esto, que no sé qué. Nos meten a la sala, ayudí a mí, Max está en la planta alta, porque el espacio es de dos plantas. Yo intento ir detrás del policía porque quiero ver cómo ocurre exactamente el momento de la detención, pero no me permiten, me ponen a una oficial mujer y no me permiten subir. Pero Max, nosotras escuchamos que le dice que tranquilo, que no está poniendo resistencia, que ya luego Max baja esposado. Él me llamó como dos horas antes de que ya tenían asedio, pero eran vestidos de civil, motorizados. Y me llama, me dice, mamá dice, creo que hoy me detienen, me dice. Que sea fuerte, me dice. Yo estoy preparada, yo estaba preparado. Él me dijo, estoy tranquilo, me dice. Y usted también, me dice, tiene que ser fuerte. Yo no quiero que usted se enferme, me dice, por estar, dice, pensando en esta situación. En paralelo se ejecutó la detención del Ester Alemán, a quien golpearon cuando era trasladado en la patrulla policial. Denunció su madre. Salí yo, que qué es lo que le pasaba, que quién buscaban. Y entonces, en eso, verdad, que yo estoy hablando, me sigue el Ester. Y le dijo que qué es lo que pasaba. Y entonces, él abrió el portón porque le dijo que no le dañaran el portón de su casa. Y ahí nomás lo agarraron. Y lo llevaban golpeando. Vengo yo, salgo y le dije, no me lo golpees porque mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo no tiene sus manos manchadas de sangre como la tienen ustedes. Aquí los emperadores, que se creyeron emperadores, pero en realidad eran minúsculos y miserables seres humanos, levantaban la mano para decir no. Y seguían cometiendo crímenes, y saqueando, y robando, y secuestrando, y violando. Tanto Alemán como Jerez fueron trasladados a la dirección de auxilio judicial, según el relato de sus familiares. Marcos Medina, Noticias 12.